Ahora vamos a conocer la historia de dos aves muy pero que muy especiales. Son Pipa y Kaki. Estad atentos. En un lejano planeta, al otro lado de la galaxia, seguramente algún lugar perdido donde nadie ha conseguido llegar aún, viven unos extraños seres que brillan en la oscuridad llamados Violetocitos. Sus colores rosas, azules y violetas brillan cuando la noche cae sobre su planeta. Es entonces cuando salen estas aves para disfrutar de todo el color que desprende esta atípica naturalidad. Hoy conoceremos a dos de estas aves llamadas Pipa y Kaki. Sí, 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 así se llaman. Ya sé que es gracioso, pero bueno, en cada planeta cada uno se llama como quiere, ¿eh? Y fijaos, por ahí vienen. Pipa es risueña, encantadora, tiene un gran sentido del humor, es desternillante. El problema es que Kaki no tiene nada de humor. Está siempre gruñendo por todo. Todo le parece aburrido y nunca quiere jugar. Bueno, hay veces que a Kaki se le olvida protestar. Y es entonces cuando saca su lado más amable y dulce, jugando y siendo cariñoso con Pipa. Un día de esos en los que Kaki estaba tan entusiasmado y mientras jugaban a tensar una cuerda de tender, un ruido sorprendente llamó su atención. De repente, la tierra tembló y algo aterrizó en el planeta. ¿De qué se trataba? Pipa y Kaki estaban desconcertados. Pipa quería ir a ver de qué se trataba, pero Kaki quería esconderse y volver a casa. Le asustaba que algo peligroso pudiera ocurrir. De modo que se dio media vuelta y se dispuso a regresar a su hogar. Pero Pipa salió como loca para descubrir el misterio. ¡Oh! ¿Qué era aquello? ¡Un alienígena! ¡Un extravioletocito! Bueno, quiero decir, un ser de otra galaxia que ellos no conocían. Lo que viene siendo prácticamente un humano como nosotros. Las dos aves huyeron rápidamente, pero Pipa se cayó y no pudo levantarse. Kaki no podía con ella y justo en aquel momento llegó ese personaje vestido con un extraño ropaje. ¡Era un astronauta! El astronauta, al ver esas especies tan hermosas, quiso acercarse. Pero Kaki, creyendo que le iba a hacer daño, le picó. Entonces, el astronauta había entendido que tenía que demostrarles que no pretendía hacerles absolutamente nada malo. ¿Qué puedo hacer yo para que estas especies vean que soy un ser pacífico? Se preguntaba el humano astronauta y sin pensarlo dos veces sacó de su bolsillo unas pelotas de colores que llamaron mucho la atención de las aves asustadas. Entonces, el astronauta jugó con ellas y poco a poco se ganó la confianza de Pipa. A Kaki le costó un poco. Pero al final Kaki pensó, vamos a ver, un astronauta que viene al espacio y que utiliza unas pelotas malabares para entretenerse. Muy peligroso no parece ser. El astronauta, entonces, le regaló sus pelotas de malabares y fue así como Pipa y Kaki le permitieron que se acercaran. Un astronauta de un lejano planeta conoció a otros seres totalmente distintos y se hicieron amigos inseparables. ¡Hasta pronto!